Música Con el recuerdo de los chicos Cuando eran chiquitos Cuando estaban chiquitos Y yo Oye Valentina Te vas a caer Valentina Te vas a resbalar Es que me da miedo Que el patín se le vaya así Y ya se caiga Hasta el perro se va Oye cachorrito Fuera 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 con pulgas Fuera Te van a ganar Te van a ganar Te van a ganar Quiero agua Si ahorita te traigo Anda corre corre Te mando el video Este pegamento Te va a pegar la boca Te van a ganar 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 ahora van a bailar los niños mira los viernes a las 4 de la tarde para que bailen Lía ya está grabando 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 Ya Lía, deja de chuparte el pelo Den la vuelta, a ver Den la vuelta, Lía A ver Lía, quiero panqueques Men, ¿cómo estás lleno? Létera ¡Hola! Siéntense los dos ahí, Joao, 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 siéntete ahí con tu hermana, Joao, niña, siéntete, siéntete ahí, abraza a la tu hermana. La papa blanca es, esto es más comercial, pero esta papa nativa solo crece en los andenes. Exacto. Es viva. Mami, ¿por dónde estamos? En la sierra o en la costa? ¿Por qué? Ya, bonito, porque el motor estaba atrás, muriéndose. Párate, Joao. Ahora mira cómo queda rota. y bueno ya estamos en casa después de haber estado en negreiros otra vez en emergencias y bueno estas son sus recetas que les han dado a mis niños a los dos el primer tratamiento es este que el tamicina una gotita cada ocho horas y el otro es detrás no mira ya ¡Mamá! ¡En el mueble! ¡Párate en el mueble! ¡Párate! ¡Ya, párate! ¡Párate en el mueble! ¡Párate en el mueble! ¡Agárrenle su torta! ¡Acá, acá, acá! Verde, sube el volumen Verde, sube el volumen ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños felices! ¡Te deseamos a ti! ¡Feliz cumpleaños, Lía! ¡Feliz cumpleaños! ¡Sopla! ¡Pide tu deseo, Lía! ¡Pide tu deseo! ¡En tu mente! ¡En tu mente! ¡Más cerca, más cerca, Polo! ¡Muerte, muerte, muerte! ¡Muerte, muerte! ¡Muerte, Lía! ¡Muerte, Lía! ¡Muerte, Lía! Ya, sonríe acá para la foto Bien Los dos ojos No, no abren nada Mira para allá Tú puedes, mami Sí, claro Ya Ya el otro Mira para el otro lado Ya